La Fiscalía del Municipio Santo Domingo Oeste fue creada para descongestionar la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo en la Charles de Gol. Lo cierto es que ha quedado pequeña para la cantidad de casos que a diario llegan ahí. Vamos a la historia que nos ha preparado Claudia Rodríguez, en donde cuenta que las autoridades como una forma de hacer más accesible el servicio de justicia, se disponen a la apertura de otras jurisdicciones. Muy cerca. La Fiscalía del Municipio Santo Domingo Oeste, inaugurada en el 2016, se creó a raíz de un levantamiento que determinó que en esas zonas se registraban anualmente unos 10.000 casos. Pero, a un año de su apertura, esta cifra se triplicó. Se trata de un edificio de cuatro niveles donde funciona en el Ministerio Público la Oficina de Atención Permanente, varios tribunales, atención al usuario, oficinas administrativas y la recién inaugurada Defensoría Pública. Pero todo se desarrolla en total estrechez. No hay espacio para nada, lo que crea malestar entre los usuarios y abogados que acuden allí a buscar solución a sus casos. Yo lo veo un poco estrecho, honestamente. ¿Cómo? Que si debiera de ser un poco más avistado, en el nombre de Jesús. Esto es por la demarcación que hay aquí, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, hay mucha población. Se necesita que sea reformada porque siempre hay un cúmulo de personas aquí que se hace, la labor día a día se hace difícil aquí. ¿Es incómodo trabajar? Es incómodo, incómodo, muy incómodo. De verdad necesitamos más parqueos y todo eso, es muy incómodo. Se ha complicado la situación acá con relación a los procesos por el poco espacio realmente. ¿Incómodo, verdad? Es incómodo, sí. Los abogados aquí no tienen parqueos, ni siquiera los jueces. Aquí tienen parqueos ni los ministerios públicos, entonces los abogados tienen que estacionarse lejísimos porque hace carajo, buscando que le roben el vehículo y esas cosas. Pero el coordinador de la fiscalía, Marcos Rosario, dijo que se encuentran trabajando en la apertura de tres fiscalías barriales y una de género. Esas fiscalías están en proyecto de aperturarla en Santo Domingo Oeste Sur, lo que es la zona del 12 de Jaina, otra en Hato Nuevo y otra en Pantoja. Esto viene a ayudar más a la población que antes tenía que trasladarse a la charla de gol, a poner denuncias o a darle seguimiento a sus casos. Ahora en la actualidad tenemos una población que tiene que venir solamente a la Palma de Herrera. Rosario recordó que esa jurisdicción da respuesta a los casos de los residentes en Herrera, Las Caobas, Pantoja, Los Alcarrizos, Pedro Bram, el kilómetro 28 de la autopista Duarte, La Guayiga, La Cuava y Los Cocos, quienes debían desplazarse hasta la avenida Charles de Gol. Claudia Rodríguez, NCDN.